estos básicos nunca pasan de moda por eso si los tienes cuídalos y si no incorporarlos a tu closet porque tener estilo no es cuestión de gastar ni de tener mucho sino de saber escoger para maximizar cada pieza de ropa y subirte lo lindo para tus actividades durante estos meses de calor o hasta para que se te haga más fácil hacer la maleta para una escapadita de verano hoy te doy ideas de lo que no te debe faltar no es nada nuevo que los tonos neutrales son fáciles de combinar casi siempre lucen elegantes y son una parte fundamental de cualquier guardarropa pero no significa que todo tiene que ser aburrido y monótono el negro crema y blanco son de mis tres tonos básicos favoritos para el verano tanto en los monocromáticos como también para combinarlos entre sí pero para mí los tops de color incorporar algunas de las nuevas tendencias de la temporada nos sacan de la rutina así que también te daré ideas para actualizar tus básicos primer básico un vestidito negro pero de verano o sea en una textura liviana y fresca como el algodón lo puedes usar para un pasadía de fin de semana con un sombrero y una cartera en pajilla y completas este look relajado con unos slides en pajilla también la ventaja de un vestido sencillo como este es que puedes cambiar los accesorios y estás lista para una actividad hasta elegante en lugar del bolso grande en pajilla usa una cartera más pequeña de mano y unas sandalias de tacón este estilo de sandalia me fascina para el verano son muy coquetas amarradas al tobillo y le dan un look especial a cualquier outfit me costaron 10 dólares en charlotte rus y la gran mayoría de las piezas de ropa que te muestro en este vídeo son económicas me di la vuelta por las tiendas de plaza del caribe quienes colaboraron conmigo para presentarte estas ideas tengo que confesar que hay dos o tres básicos que me hacían falta porque o no los tenía o ya estaban viejitos pero conseguí muchísimas cosas a buenísimos precios como por ejemplo estos tank tops que estaban a 6 dólares en old navy otra pieza básica indispensable perfectas para usar con pantalones faldas y debajo de otras piezas de ropa aquí te muestro el top en negro con una maxi falda crema una combinación sofisticada pero juvenil las maxi faldas también están en mi lista de básicos por lo frescas y cómodas que son especialmente durante el verano un tono neutral como este te da la oportunidad de combinarla de muchas maneras aquí la vez combinada con un crop top del mismo color para un look monocromático o combínala con un top de textura diferente como este estilo en crochet así vas incorporando el color también y el violeta es una tonalidad que está muy de moda y se ve muy elegante con crema es un look bohemio ultra femenino una sandalia en una textura natural como el yute o pajilla es otro básico para la lista y en un tono metálico como este dorado le sacarás muchísimo partido es una sandalia veraniega pero no deja de verse glam con el tono dorado y es una tonalidad que combina con casi todo cuál de estos tres es tu favorito cuéntame y si te está gustando este vídeo recuerda darle like y compartirlo siguiendo con el tema de las faldas largas una maxi falda en un color intenso como este verde que está muy de moda puede ser una buena opción para ponerte en verano puedes usarla con una camisilla blanca básica como esta para que la falda tenga protagonismo y unas sandalias como estas son ideales para una falda que muestra las piernas una sandalia blanca o en pvc es sinónimo de verano y estas tienen ambas cosas y esta falda también la puedes usar como pareo con un traje de baño es una forma chic de llegar a tu actividad de agua y sol porque es sencilla si puedes llegar fabulosa un pantalón blanco para mí es otro esencial en verano un básico indispensable los estilos de pierna ancha no sólo están de moda sino que también son mis favoritos por lo cómodos y estilizadores que son con el tank top negro tienes una combinación muy clásica los slides negros complementan este look relajado y diría que son otro básico para la lista es fácil darle un giro interesante a este outfit sencillo añade un collar llamativo y lo transformas en un outfit moderno y veraniego y si quieres un pop de color un tank top de tono llamativo le sube lo lindo al outfit un kimono blanco o blusa holgada es otra pieza de ropa ideal para complementar tus looks de verano puedes usarla con pantalones largos como estos encima de tu traje de baño y con pantalones cortos lo que me lleva a mencionar este short en lino negro apúntalo que los pantalones cortos van para la lista también la textura del lino es un clásico de verano y un pantalón corto negro es perfecto para nuestras salidas casuales de verano este estilo me encanta porque no tiene cremallera lo que estiliza muchísimo la figura y si quieres vestirlo un poco más combínalo con una blusa blanca de botones y unas sandalias de tacón la blusa está muy en tendencia al ser cropeada con las tiras cruzadas en la cintura es un look juvenil y sexy aquí ves el mismo pantalón corto en otro tono neutral importante el beige o crema combínalo con cualquier color y se verá de show el rosado es uno de mis favoritos y es uno de los colores más fuertes de la temporada al igual que el volumen en las mangas y estas sandalias me costaron 10 dólares es una sandalia nude que combina el amarillo con tachuelas doradas no son básicas pero me encantaron y por el precio no las pude dejar un jean blanco puede sustituir tus clásicos blue jeans en verano los estilos de talle alto y pierna ancha están muy en tendencia este año combínalo con una blusa colorida o hasta con una chaqueta en denim blanco y un crop top para un look moderno y juvenil otro estilo de pantalón ideal para el verano es el estilo cropeado y holgado aquí te muestro un estilo color arena con cintura elástica ultra cómodo para darle un look moderno de verano lo combine con el top blanco de tiras en la cintura y unas sandalias en pajilla un romper corto como este negro puede ser otro buen básico casual y cómodo si le quieres dar un giro fashion combínalo con una sandalia colorida esta es tipo plataforma en un verde bien intenso y es una pieza de ropa que también puedes usar encima del traje de baño una falda corta blanca es otra pieza de ropa clásica para la época este estilo es un éxito porque tiene un pantalón corto integrado para un look preppy chic puedes combinarla con un top estilo holter y unos zapatos híbridos y porque no son ni tenis ni alpargatas son un estilo bien diferente pero fashion siempre me gustan estos contrastes de estilo para darle personalidad a lo clásico menciono mucho este estilo de blusa en mis vídeos porque se puede usar durante todo el año en distintas combinaciones definitivamente es una pieza de ropa básica pero en verano le hacemos un nudito o la combinamos con otras piezas de ropa de la temporada y seguimos dándole uso un pantalón corto en denim aunque es básico también lo usaremos mayormente en esta época a menos que vivas en un clima cálido como puerto rico donde se usan todo el año y una sandalia como esta luce bella con looks de pantalones cortos pero también con maxi vestidos como este un vestido blanco de verano igual que el negro que te mostré al principio es un básico que nunca pasa de moda sobre todo si es en una tela liviana y de diseño sencillo lo vas a usar verano tras verano puedes usar accesorios del color que más te guste para darle vida o más sobrios para un look más sofisticado estos son algunos de mis básicos favoritos de verano déjame saber cuáles son los tuyos que siempre me encanta saber de ti y quizás me toque hacer una segunda parte de los básicos indispensables de la temporada pero el básico más importante sabes cuál es y no importa la temporada que sea es vestirte de felicidad y de amor propio así no importa lo que te pongas siempre te verás espectacular por aquí te dejo más ideas de moda para subirte lo lindo muchísimas gracias por haber sacado este ratito una vez más para compartir aquí conmigo y sabes que te espero en la próxima chao